YOLO AVENTURAS Hey muchachos, vienen subiendo a alguien Ay chamo, se viene lo bueno ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién viene? No, venía el burro ¿Quién viene para acá? Es la persona que estaba Tiene miedo a estar con ella Con el señor cabello azul ¿Quién? Escabeche Escabeche Ah, se equivocaron YOLO Hola Mariana Hola Mariana, ¿cómo estás? Oye YOLO Hola Aventureros Creo que me tengo que ir Eh, ya te la muestro Color de cabeza Ay, estornode ahí ¡Corona Perú! Hola YOLO ¿Qué hacen? Por un beso ¿Quieres pensar? ¿Quieres pensar? Ya lo vieron Lo vieron ahí Ya vamos ¡No, chiquita! Un momento, por favor Me voy a tomar un zumito aquí Yo te aviso, yo te aviso Jota ¿Qué? Se merece una música Pero sin copyright, por favor Ay, pero cuéntenme ¿Qué han hecho? Lo que pasa es que estaba subiendo El video De YOLO Aventuras Y el video de Cracks Y el video de Titanes Y también subieron video Hoy Mariana Y Panda Así que tienen que ir a ver Luego de este Maratón Stream Que vamos a estar un rato más aquí con ustedes Se van a ver todos los videos Que son cinco videos Y los van a ver todos Y... Todos están increíbles ¡Sáquenlo! ¡Más que tú me escuchabas! Un beso ¡No, Jota! ¡Esa no, Jota! ¡Ah, no, Jota! ¡Jota, esa no! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Esa de romántica! ¡Carajo! ¡La carpeta que pasaste! ¿Te acuerdas de mi computadora de romántica? ¡Sáquenlo! Tú eres una panda novia, ¿no? Ya sé a quién le dedicas esa... Esa carpeta de romántica ¿Cómo te encuentras? Me daré la garganta ¡Ay, se pegaba! ¡Ah, toma! Para que te eches algo para... Para la boca, ¿eh? ¡Va a ser algo muy divertido! ¡Hombre preparado, eh! ¡Hola, aventureros! ¿Qué tal? Yo vine con una misión aquí ¿Qué no? ¿Está ahí poniendo una que no tiene? ¿Me estás reclamando? ¡No, Jota! De mi carpeta de romántica, ¿sabes? ¡Ve, yo lo vi! ¡Nos va! ¡Llégala! ¡Pero qué ha pasado! ¿Garajo? Yo le estás echando peldeo, güey ¡No, es que... ¡No, es que... ¡Esa música que estás poniendo Jota! ¿Qué es eso? Necesito una música romántica ¡Un momento, un momento! ¡Denle chance! ¿Quieres la luna, muñeca? ¡Solo pínelo! ¿Es que no se acuerda? ¡Busca romántica, Jota! ¡Y será tuya! Pues yo me puedo bajar la luna sola ¡Turn down for one! ¡Ajá! Y yo te puedo bajar los calzones, ¿eh? ¡Ay! ¿Eh? ¡Eso merece una cachetada, oye! Sí, sí Sí, sí Para que tú veas como Te rompo el cupón ¡Ja, ja, ja, ja! Tanto que me costó Encontrar el cupón Porque Nando y Panda Los habían escondido, ¿eh? ¡Ah! Es que Nando y Panda Te lo escondieron ¡Sí! A ver, ya va un momento Dejen escuchar la música ¡No, esa tampoco, Jota! ¡Prepárense, aventureros! Graben este momento, ¿eh? Y lo suben a todas partes Le voy a dar like A todas las... Los posts Las de que... El güey este tienen copyright ¡No! ¡Abajo! Las de Bamboni no tienen copyright No, esa no Abajo, sí tiene Allí, ahí, ahí Y la ponemos Ahí, ajá Esa, esa sirve ¡Vémenlo! ¡Váquenlo! No, esa no, Jota ¡Ah, no, vale! ¡Jota! Jota no sabe de gramanse, güey No, esa tampoco, Jota La de arriba Ajá ¡No! ¡Ah, por la de... Polereando voy ¡No, la de arriba, Jota! Polereando voy ¡Jajaja! ¡Pon Miguel Castro! ¡Pon mi bandera! La del profesor girafales De doña Florinda ¡Dando, dándole! Toda la noche ¡Dando, dándole! Lo que tengo... ¡Yamil! Ahora sí Ahora sí, Yamil ¡Yamil, aventurero! Lo que tengo que decir aquí Lo que tengo que decir aquí Lo voy a decir, ¿eh? Así que lo que tengo que decir aquí Es que Me costó mucho encontrar este cupón Porque tuve problemas En el video de Jola Aventuras Lo pueden ver Lo pueden ver ¡Concéntrate! ¡Anda, el grano! La verdad es que... ¿Qué pedo? Eso es lo que quieres conmigo Tengo aquí ¿Cuántas personas están viendo este beso? Beso ¿Qué beso, chico? ¿Qué beso, chico? Eso es Donaron ahí Donaron o se suscribieron, ¿eh? Porque tiene que mover Los dedos del teclado Ok Yo lo inspirate con el mensaje Bandito hijo, beso Ok Lo que tengo que decir, aventureros Es lo siguiente Ah, bueno Este meme me tiene loco Ya que esperaré Estaría orgulloso Mariana Levántate, por favor Abrázame Ya se está volviendo incómodo Silencio Gracias por levantarme, mi amor Eh, no, Mariana No te oyes Vaya para allá, señora Siéntese Bueno, Mariana Lo que te quería decir es que Espera un momento One moment La cámara está como viendo hacia allá Ah, no Ya se agredinó Ay, se apagó el monitor aquí Jota, ya va bien el propamento Pongan otra música, Jota ¿Por qué? Hay que preparar bien este momento Por eso me estaba bañando Me estaba peinando El mío Estaba haciendo todas las cosas Y... Bueno, eso es Jota, ¿qué pasa, eh? DJ Suelta la music Está sonando Ay, Dios mío Mariana, este cupón Mariana, este cupón significa Mucho más que un simple papel Es Es La oportunidad Todos los aventureros quieren Que yo lo haría Ah, no, la roja Entonces, ¿dónde escogiste el beso? Ah, en el codo, aquí No No, Mariana No, Mariana Donde tu corazón te lo diga Ai, ay, la roja Dそんな Y así Ahí va a abrirlo Cuidado Jota Buena Nando Jota No fui yo Nando te voy a meter Están arruinando mi momento Están arruinando mi momento Mira que te meto un cholazo Dejenlo de seguir Y de TikTok también Déjenlo de seguir Bandita cielo Ah bueno pues Mariana lo prometiste Lo prometiste Mariana Tiene pena Bésame Eso fue incómodo Eso si fue incómodo Con esa risa rara Que viva yo Lloriana Yo Lloriana en el chat Panda lo hemos logrado No Jota arruinaste Desde el momento Mira Jota me quitó la cámara Si Ya que Ya que Ya que Eso vino como un bono Eso fue el doble Doble cupón No ya va Yo lo fotocopié el cupón Yo vi Ah no Eso no se vale El bar Revisen allí el cupón Mariana tengo otro cupón por aquí No 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 Lo siento Lo vi la lengua ahí No Nando si se metió unos lenguetazos Lo vi la lengua wey Lenguetazos Nando Enseñale allí a Yolo como se hace ¿Qué? Ah ¿Qué? Juan Chicos Bueno chicos ya va a iniciar la última partida Ah no Eso valió mergol ¿Qué? Yo la verdad no sé Más importante es el amor La verdad no sé Yo la verdad no sé Si La risa de Mariana Indica que le gustó o no le gustó Eh no lo sé ¿Sabes qué panda? No hay una idea Mañana averiguamos eso Pero como ¿Cómo hacemos eso? Tengo una idea Vamos a reaccionar Vamos a poner a Mariana A reaccionar a todos los besos Y le vamos a preguntar al final Si te gustó el beso Si le gustó el beso a ella O sea le vas a preguntar Si le gustó el beso Que los dimos Que te lo diga de frente Si Y en Yolo Aventuras En Yolo Aventuras Ay gracias papurri El video va a ser ese ¿Está bien? Ok bueno Estén atentos mañana Al canal de Yolo Aventuras Para saber si a Mariana le gustó el beso ¿Qué están hablando ahí? Sobre las suscripciones Recuerden que los que se suscriban van a tener muchos beneficios ¿Cuáles son Nando? Los beneficios para los que se suscriban ahora mismo wey Es que vas a tener emojis personalizados De emojis de panda De Nando De Marco Y de Mariana Es más creo que hay uno por ahí de Doloriana Y no es solo eso También las personas que se suscriban van a tener un baile exclusivo de Mariana Y ese baile va a ser en su nombre Así es Y no solo eso Sino que no van a tener Publicidades O sea no van a ver nada por aquí Ni por aquí Ni por ningún lado wey De en el medio En la discoteca Quítate de en el medio Ey Que carajo Van un poquito Ay cuidado con lo que apuntan ahí eh Ahí va Ajá Esa es la otra parte Ay Y Ahí queda el agujero encima de esa Andamos ruleta en una camioneta Andamos ruleta en una camioneta vale, vale, baila lo loco como tú lo mueves en el coco jajaja